¿Qué tal todos amigas de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya estamos de vuelta con el Crown Championship. Ya saben que en esta sección básicamente lo que hago es comentar los mejores enfrentamientos, los más interesantes y más épicos de este fantástico torneo. Les he traído hasta ahora enfrentamientos de la región de Latinoamérica y de Europa, pero he dejado un poquito olvidada la región de Norteamérica y no sé por qué. Si la verdad es que hay jugadores realmente increíbles, hay partidas bastante buenas, de hecho ya tengo un duelo ahí muy interesante que ya se los estaré compartiendo a lo largo de estos días. Simplemente lo que pasó el día de hoy es que quedé realmente impresionado con los enfrentamientos de Latinoamérica. La verdad es que todos y cada uno son dignos de ser almacenados en el baúl de los recuerdos del tío Shelby. Así que en próximos días tendrán muchísimos enfrentamientos, yo espero que les gusten. Ya saben que bueno, si les gusta esta sección, les recomiendo que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo enfrentamiento. Yo sé, yo sé que todos ustedes quieren ver a los mejores jugadores competitivos de todo el mundo enfrentándose el uno con el otro para ver quién es el mejor. Y bueno, de momento como les menciono, tenemos un enfrentamiento de la región de Latinoamérica entre el mexicano Adrián Piedra y el colombiano Código. La verdad es que Código ha dado la sorpresa porque ha demostrado tener un buen nivel de juego. Las partidas que ha perdido ha sido por muy poquito. Ha tenido algunos descuidos, pero la verdad es que ha jugado muy muy bien. O sea, no tengo otra palabra para describir el trabajo de este pedazo de jugador. Ha jugado bastante bien. Y bueno, vamos a ver esta primera partida que disputaba en contra del mexicano Adrián Piedra. Estamos viendo que de momento las condiciones de victoria son bastante similares. O sea, la estructura del mazo es diferente, pero la condición de victoria es la misma. El montapuerco con sus respectivas parientes, como ya lo mencioné. Estamos viendo que Adrián Piedra lleva un mazo de montapuerco con verdugo y tornado. Un mazo que ya habíamos visto hace algunos días en el canal. Y estamos viendo que por el contrario, Código está llevando un megacaballero con montapuerco. Un mazo que yo he visto actualmente bastante en gran desafío. No sé por qué la gente lo está utilizando muchísimo. Yo me imagino principalmente por la gran abundancia de los pecas. De momento estamos viendo que hasta ahorita ha recibido un poquito más de daño el jugador mexicano en la torre derecha. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver quién puede sacar mejor partido de su ciclado de mazo, que básicamente es lo que más interesa. Estamos viendo que hasta ahorita, pues bueno, el colombiano ya va con un montapuerco desde la parte de atrás. Va también con el dragón infernal. Y también por el contrario, el mexicano también está atacando. Bueno, su montapuerco nada más consigue llegar a dar un solo golpe. Ambos montapuercos consiguen dar solamente un golpe. La verdad es que es impresionante esta partida. O sea, está muy igual, está muy pareja, muy, muy reñida. La verdad, ambos jugadores estaban ahí. Tú me atacas, yo defiendo y viceversa. Estamos viendo que Adrián Piedra ya decide ir directamente con el montapuerco. Predic de tronco para esos molestos duendes, pero lamentablemente el montapuerco no consigue llegar a dar ni un solo golpe. Estamos viendo que aquí ya el colombiano va directamente con ese montapuerco. Me parece a mí que consigue llegar. No, no consigue llegar gracias al tornado defensivo que utiliza Adrián Piedra. Vamos a ver que nuevamente ya van. O sea, están ciclando el mazo de una manera realmente increíble. Si me lo preguntan, ahorita yo veo un poquito más de ventaja hacia el jugador colombiano. Y es que principalmente el hecho de que tenga ese megacaballero en todo momento defendiendo el montapuerco. Y que bueno, la ausencia de algún edificio por parte del mexicano. Digamos que eso le está costando hacer que su montapuerco llegue a destino. Estamos viendo que eso sí, hay que reconocérselo. Ha hecho defensas realmente extraordinarias. Quitándose de encima muy fácilmente tanto al montapuerco como al megacaballero con ayuda de ese verdugo y ese tornado. Ya sabemos que este es el mejor combo defensivo, verdugo con tornado. Es prácticamente imposible que algún ataque pase inadvertido. De momento estamos viendo que bueno, Adrián Piedra está logrando sortear de una manera exitosa ese dragón infernal. O sea, no le ha dado para nada problemas. Simplemente lo tira ahí por puro requisito el jugador colombiano. Bueno, para evitar algún posible montapuerco que quiera colarse del lado derecho. Estamos viendo que hasta ahorita ya ha recibido muchísimo daño el jugador mexicano en la torre derecha. Ya que su torre está a 526 puntos de vida. Espíritu de hielo nada más para ir molestando un poquito más la torre izquierda. Y estamos viendo que ya va nuevamente el colombiano con ese montapuerco que no consigue llegar a destino. Duendes y tornado para defender. Y bueno, el mexicano está haciendo lo propio. Está atacando también. O sea, está yendo directamente. Están siendo muy ofensivos ambos jugadores. Están ciclando el mazo de una manera realmente extraordinaria. Solamente que mucho ojo con este push. Porque Adrián Piedra decide ignorar el daño de ese megacaballero. Y vemos que decide defender. Bueno, obviamente decide defender el montapuerco. Estamos viendo que ese megacaballero está consiguiendo hacer muchísimo daño en esa torre. Y ambas torres ya están muy tocadas. Las torres del mexicano están muy tocadas. Con lo cual Adrián Piedra tiene que pensar en alguna estrategia rápida. Tiene que ver si va a tirar. No sé qué otra cosa pudiera tener. Me parece a mí que le hace falta un hechizo. Podría ser un rayo. Entonces, bueno, no creo que vaya a asumir ese riesgo de tirarlo. Porque podría perder la partida. Y vemos que aquí se le va a escapar. Porque vemos que ese dragón infernal consigue impactar en la torre. Y ya nada más se queda a 238 puntos de vida. Me parece a mí que esto ya es partida para el colombiano. Y sí, con la bola de fuego y la descarga consigue la corona que le da la victoria. Una partida muy reñida, muy cerrada, la verdad. Se la podría llevar cualquiera. O sea, si les oyen esto, se la podría llevar cualquiera. Solamente que, obviamente, el jugador colombiano. Solamente, obviamente. Ahí unas palabras ahí que me aviento. Pero bueno, como les digo. La partida se la podía llevar cualquiera. Pero la verdad es que el jugador colombiano fue mejor. De momento, estamos viendo que ya va dando comienzo la segunda partida. Y Adrián Piedra, no sé por qué no está defendiendo el globo. Lo deja pasar, pero también decide irse al ataque. Ambos llevan un mazo, por lo que estoy viendo, bastante similar. Saben que el día de ayer les traje un mazo muy similar a estos que se están utilizando actualmente de ciclado de globo. Pero estamos viendo que eso va a ser torre para el colombiano. Y el mexicano no consigue hacer, bueno, igualar las condiciones. Estamos viendo que le tumba la torre de una manera bastante sencilla. Me parece a mí que Adrián Piedra no tiene otra cosa para atacar al aire. Tiene el mega esbirro, no sé si pudiera tener, yo que sé, una horda de esbirros, unos murciélagos. Los cuales a lo mejor no quiso soltar para irse directamente de lleno al ataque. Pero lamentablemente para él, pues estamos viendo que hasta ahorita la ventaja la comienza el jugador colombiano. La verdad es que es increíble el comienzo de esta partida. Mientras yo todavía les estaba comentando lo acontecido en la primera partida. Ellos no esperan y van directamente con todo. Me sorprende ya que las partidas en este nivel de juego suelen ser muy tranquilas, muy pausadas. Primeramente, pues calando que tiene cada jugador. Y de momento estamos viendo que el jugador colombiano nuevamente consigue, bueno, yo creo que va a conseguir tumbarle la torre. Porque estamos viendo que Adrián Piedra no tiene absolutamente nada para atacar al aire. Solamente tenía el mega caballero que era la carta que le hacía falta, la única carta que le hacía falta por revelar. Estamos viendo que ambos llevan un mazo bastante similar, mega caballero. Solamente que el mazo de código es muy similar al que yo les traje el día de ayer. Lo recordarán, les traje con esbirros, horda de esbirros, también tenemos, me parece que es el mismo. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, el mazo de código tiene que tener, sí o sí, algún hechizo. Puede ser la descarga, pueden ser las flechas, puede ser una bola de fuego, no sé. En mi opinión debería de ser la descarga. Estamos viendo que código va directamente por las tres coronas. Vemos que Adrián Piedra también, pues va a tratar de hacer lo propio, va a tratar de hacer su trabajo. Va directamente a sacar esa corona. Pero me parece a mí que aquí ya no hay mucho que decir. Esto va a ser partida, sin duda alguna, para el colombiano. Pero ojo, porque se le viene, se le viene aquí al jugador colombiano. Ambos están muy reñidos, no sé qué torre vaya a caer primero. Estamos viendo que el globo de Adrián Piedra consigue impactar y vemos que se lleva la partida. Tres coronas, tres coronas, amigos. No, no sé qué pasó aquí, la verdad es, si me lo preguntan, no sé qué pasó aquí. En mi opinión, en mi muy humilde opinión, código se confió. La verdad es que lo único que tenía que hacer era defender el push que venía de Adrián Piedra. Pero decidió ser un poquito ambicioso, ir a buscar las tres coronas. O sea, teniendo ya dos coronas, no sé por qué hizo eso. Asumió un riesgo innecesario. La verdad es que, en mi opinión, es una jugada un poquito tonta. No fue inteligente por su parte ir a buscar las tres coronas, sabiendo que le venía un push bastante importante. Yo imagino que confió en que, bueno, ese globo podía llegar a destino y vemos que no es el caso. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la tercera partida para que no se nos escape como en la anterior. Y estamos viendo que, de momento, Adrián Piedra va con un mazo lockbait y consigue tumbarle la torre. De una manera bastante sencilla. Ya estamos viendo la estrategia que lleva cada jugador. Mazo de ciclado rápido de Montapuerco por parte de código. Y por parte del mexicano, estamos viendo un lockbait de manual. Un lockbait, torre infierno, me parece que tiene. Debe de tener, sí, obviamente tiene torre infierno. Tiene también las flechas. Debe de tener, sí o sí. Su última carta es el cohete. Estamos viendo que, de momento, está sacando una ventaja bastante considerable al tumbarle una torre al colombiano desde muy temprano en la partida. Esto ya representa que, bueno, ya tiene más o menos el 50% de la partida en la bolsa. Solamente que no hay que confiarse porque ya vimos qué es lo que pasa cuando te confías. Cuando crees que vas a poder sacar las tres coronas, se te puede venir abajo la partida. Claro, ejemplo que, bueno, el error que cometió código en la partida anterior. Y bueno, estamos viendo que también lleva dragón infernal, como les menciono. Ahorita se está viendo muchísimo esta carta por la abundancia de pecas y megacaballeros. Entonces, es normal que los jugadores decidan no asumir riesgos, llevar una carta que, bueno, te ayude a hacerle el counter a estas molestas cartas. Nuevamente, código va directamente al ataque. Torre infierno que consigue defender exitosamente flechas para quitarse de encima toda la porquería que venía detrás del montapuerco. Y estamos viendo que hasta ahorita, sin mucha acción por parte del colombiano, Adrián Piedra está, bueno, no está asumiendo riesgos. Está defendiendo de una manera bastante impresionante. Estamos viendo aquí que, bueno, Adrián Piedra está tratando de imprimir un poquito más de presión en la torre derecha del jugador colombiano. Claro, para que no tenga el elixir suficiente y armar un buen push. Porque aquí ya tuvo que gastar, lamentablemente, el dragón infernal. Tiene también megacaballero, un mazo un poquito caro ya que lo vemos desde cierto punto. Porque, bueno, ya tener el megacaballero, tener el montapuerco y también tener el dragón infernal. Digamos que ya representa un gasto de elixir un poquito considerable. Estamos viendo que va con un ataque bastante importante. Ya va con el golem de hielo, protegiendo a ese megacaballero de la torre infierno. Va también a llegar el montapuerco. Y me parece a mí que esto puede ser torre para el colombiano. Ese megacaballero que no ha sido enchufado por la torre infernal. ¿Aquí va a dar el mega salto? No. Adrián Piedra lo distrae de una manera exitosa con ayuda de ese espíritu de hielo. Ya lo enchufa a la torre infernal. Lo elimina sin ningún problema. Nuevamente va a rinde duendes por parte del mexicano. Y hasta ahorita yo me parece, me parece a mí que esta partida ya es para Adrián Piedra. Le quedan solamente 15 segundos al jugador colombiano para tratar de hacer una genialidad. Y no, lamentablemente no. Con esas torres infierno en defensa es muy, muy difícil que el montapuerco pueda pasar. La verdad es que le adivinó perfectamente bien el mazo, el mexicano, a código. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el hecho de tener la torre infierno, de tener el tronco, de tener los duendecitos, de tener un montón de tropitas que pudieran distraer perfectamente bien al dragón infernal. Y principalmente la torre infierno que fue fundamental para frenar todos los montapuercos del colombiano. La verdad es que es una partida realmente impresionante. Aunque como les digo, yo me quedo con lo acontecido en la segunda partida. Me parece a mí que el código se confió, hizo algo que, bueno, obviamente no debía de hacer. Y eso le costó porque prácticamente ya tenía el duelo en su bolsillo. Pero bueno, estas cosas pasan principalmente cuando se juega a este nivel. La verdad es que cualquier cosa puede pasar. Y bueno, ya están viendo aquí en pantalla la tabla de posiciones. Así es como queda en esta tercera semana del Crown Championship. Me parece que el día de mañana, no estoy seguro si mañana o hasta el viernes. Me parece que hasta el viernes tendremos ya enfrentamientos de la Crown Championship en la región de Norteamérica. Así que como les digo, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún enfrentamiento. Yo me imagino que en algunas cuantas horas les traeré algún enfrentamiento más de Latinoamérica. Como les menciono, quedé realmente impresionado. No tengo palabras para describir las pedazos de partidas que pude ver hoy. La verdad es que estoy muy agradecido por estos jugadores porque están dando su máximo para brindarnos a todos los espectadores un espectáculo digno, como ya les mencioné, de guardarse en el baúl de los recuerdos del tío Shelby. Yo espero que les haya gustado este enfrentamiento, principalmente este video. Aquí yo, Shelby, comentando y demás. Ya saben, mis locuras. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Ya saben que para mí lo más importante es que se hayan pasado un reto agradable en compañía de su amigo Shelby. Y no olviden que si les gustó este video, pues déjenme un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos para que no se pierdan las novedades del canal. Esto ha sido de mi parte, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!